En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos y religiosas santos. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y almas consagradas, según tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comunicado de Prensa 0420 Morelia, Michoacán, a 2 de febrero del año 2020 Jornada Mundial de la Vida Consagrada del año 2020 Cada año, con motivo de la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo, 2 de febrero, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año, la Jornada tiene como lema, La Vida Consagrada con María, Esperanza de un Mundo Sufriente. La esperanza es una virtud teologal, de la que el mundo actual, en el que hay tanto sufrimiento, está profundamente necesitando, necesitado, la persona de especial consagración, con su palabra, con su acción, pero sobre todo con su propia vida, es testigo y anuncio de esa esperanza. Y lo será, tanto aprenda de María, y con María, Madre de la Esperanza, a esperar sólo en Dios. María esperó siempre en Dios, y ahora ella nos enseña a esperar. Las personas que viven una especial consagración a Dios, están especialmente llamadas a ser, con María, maestras y testigos de la esperanza. María confió en las personas de Dios, con esperanza cierta de que se cumplirían, Dios redimiría a su pueblo. Ella, que era virgen, sería madre del Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Este Hijo, que en nada se diferenciaba de cualquier otro niño pobre, pequeño y desvalido, sería luz para las naciones, Salvador del mundo. Cuando le vio maltratado y crucificado, no perdió la esperanza en que resucitaría, venciendo a la muerte. Cuando vio el desconsuelo y la desesperación de los discípulos, tras el Viernes Santo, ahí estaba ella, Madre de la Esperanza, en medio de esa comunidad de discípulos tan frágiles. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, ella sostuvo la espera del acontecimiento de Pentecostés. Hoy nuestra Madre, desde el cielo, continúa alentando nuestra esperanza, y los consagrados y consagradas participan de esta misión de llevar esperanza a un mundo sufriente. María acudió rápidamente a ayudar a su anciana prima Isabel en los últimos meses de su embarazo. Con ella, miles de personas consagradas en todo el mundo atienden a madres con dificultades, luchan por la vida del no nacido, cuidan a ancianos abandonados, a enfermos y a personas vulnerables. María cuidó y educó a Jesús. Con ella, los consagrados se dedican con mucha frecuencia al servicio de la educación de niños y jóvenes y adolescentes. María estuvo al lado de su Hijo en su pasión y muerte en la cruz. Con ella son muchos los consagrados y consagradas que están cerca de los encarcelados, de los que sufren violencia, persecución o explotación. Tras la muerte de Jesús, María acompañó y consoló a los apóstoles, alentando la esperanza de la resurrección y en la venida del Espíritu Santo. Con ella las personas consagradas llevan aliento y consuelo a quienes sufren tristeza, incomprensión, rechazo, angustias y desesperación. Enseguida, el tema segundo de la rueda de prensa, le pido al Padre Julio César que haga favor de dar lectura. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El martes próximo, 4 de febrero, con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre la necesidad de prevenir las enfermedades oncológicas, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Este 2020 es bajo el lema Yo Soy y Voy A. Se trata de una llamada a la acción que pide un compromiso personal y representa el poder de las acciones individuales tomadas ahora para impactar en el futuro. El objetivo de la jornada es reducir el número de muertes evitables cada año. Por ello, se pretende aumentar la conciencia sobre el cáncer entre la población en general y hacer que los gobiernos adopten medidas contra esta enfermedad. En los datos que nos pueden servir, pueden ser revisar las páginas oficiales de salubridad a nivel estatal. Por ejemplo, el Eva Sámano ahorita tiene 860 niños y algunos de ellos, bueno, con el problema en general del cáncer infantil. También, sin duda, hay atención en el IMSS, en el Issste, en algunas otras instancias. Y bueno, ponemos peculiar atención en el tema del cáncer de mama. Este año, hasta ahorita 2020, a través de las instancias del gobierno del Estado, han realizado más de 800 pruebas de mastografía de forma gratuita. Y bueno, también reconocemos la labor que se está haciendo, en el municipio y el Estado, para hacer más conciencia a la población en el tema de la prevención. Nos invitamos para que tengamos estilos de vida saludables, que tengamos una cultura de detección precoz, que tratemos de tener una buena calidad de vida. Tengamos en cuenta que la epidemia mundial del cáncer es de enormes dimensiones. Se prevé que vaya en aumento. Hay que tomar acciones urgentes para aumentar la concienciación de la enfermedad. Este Día Mundial contra el Cáncer 2020 solo es una forma de hacerlo. La Iglesia, en este caso, sirve de muchas maneras a los enfermos y cuida de ellos con renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor. El Señor que nos manda cuidar especialmente a los enfermos y a los más desprotegidos. En este tema, algunas acciones concretas de la Iglesia, en este mes que también nosotros celebramos la Jornada Mundial de la Salud, el Rondel del Enfermo, es precisamente, bueno, la atención que ofrecen los párrocos de Atapanío y Charo a las instituciones del IMSS y del Issste. El grupo de las Vicentinas Valle Soletanas que están aquí en Isidro Huarte. Ellas tienen un albergue, un comedor y también, bueno, tienen atención de farmacia y apoyo para las personas con tratamientos oncológicos. El grupo Hogar Maús, encabezado por el Padre Salvador Carrera, que también se encarga de dar alojo y comida y un lugar digno para descansar a los familiares que tienen a los enfermos en los hospitales. En el caso de Cáritas Diosesana, no tenemos aún el recurso suficiente para apoyar con quimioterapias a las personas. Sin embargo, intentamos apoyarles con el tema de un medicamento y apoyo también psicológico y espiritual. Solo tenemos registradas a nueve personas en Cáritas Diosesana. En la Casa María Salud, que funda hace un tiempo el Padre Miguel Contreras, que es rector de aquí del Templo de La Cruz, con la señora María Sol Magaña, que fallece de cáncer. Bueno, es una casa también para las personas que vienen a sus tratamientos y necesitan hospedaje y comida por el tiempo que se les pueda brindar. Está aquí en Soto Saldaña, número 50. Sin duda, también, es de mencionar, se va a reabrir el Banco de Medicamentos con la intención de canalizar especialmente los medicamentos especializados o costosos para las personas con cáncer y con otro tipo de enfermedades que se ubicaran en el Templo de la Columna, en Bartolomé de las Casas. Además, tenemos pues el equipo de ministros de la Comunión que son 5.000 ministros en todas las diócesis que se dedican son cuidadores de primer contacto, de primer impacto y ellos semanalmente visitan a los enfermos de la arquidiócesis y entre ellos muchos con el padecimiento de cáncer. La iglesia, bueno, intenta servir de la mejor manera. La Pastoral de la Salud sigue siendo y siempre será una misión necesaria y esencial que hay que vivir con renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales como en los centros de atención más excelentes. No podemos olvidar la tenue y perseverancia con la que muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familiares enfermos crónicos o discapacitados graves. De parte también del equipo de Pastoral de la Salud se ofrecerá próximamente el taller de cuidadores primarios la forma como aquellos que en casa cuidan a sus enfermos pueden apoyarlos de una forma más óptima y eficiente. La atención brindada en la familia es un testimonio extraordinario de amor por la persona humana que hay que respaldar con un reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas. Por lo tanto médicos y enfermeros sacerdotes y consagrados voluntarios familiares todos aquellos que se comprometen con el cuidado de los enfermos en especial con los que padecen cáncer participan en esta misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que enriquece el valor del servicio diario de cada uno. Buenos días Aira Casillas de Memorería junto con Publímetro este banco de medicamentos que se abría específicamente cuándo se va a abrir cuánto tiempo estuvo cerrado por qué causas y específicamente qué medicamentos son los que pudiera tener acceso a la población. La fecha de la apertura la vamos a anunciar de hoy en noche en la rueda de prensa pero esperamos que sea a finales de este mes este mes celebramos con nosotros la jornada mundial del enfermo porque el 11 de febrero es la fiesta de la Virgen de Lourdes que es la patrona a nivel mundial de los enfermos y de las enfermas estar ahí precisamente en Bartolomé de las Casas número 16 centro histórico de Morelia a un lado del templo de la columna lo que era la escuela apostólica del padre Saturnino de Dios 12 y el banco de medicamentos ya existe es una IAP es banco de medicamentos vasco de Quiroga don Alberto Suárez Inge Cardenal fue cofundador del banco y bueno tuvo un cese de actividades precisamente por el cambio del personal en el patronato la aparición de muchas farmacias ¿verdad? ya con costos muy accesibles también en ese momento bueno a lo mejor afectó la dinámica del banco de medicamentos ahorita por órdenes del señor arzobispo se ha retomado la institución y bueno la intención no es lucrar con el medicamento es menos de las intenciones es canalizar el medicamento que todos tenemos por ejemplo en casa que muchas farmacéuticas tienen también que muchos vendedores de medicamentos tienen y que a lo mejor ya están prontos en meses a tema de que ya no son objetos de venta también muchos que tienen medicamentos que si tienen durabilidad la intención es canalizarlos especialmente a las personas más necesitadas con todo el procedimiento que saludabilidad nos pide los permisos de cofepris obviamente se requerirá en algunos casos la receta médica habrá un médico que es el doctor Gibran que es la comunidad del Carmen quien va a encabezar para poder firmar recetario y demás y es más o menos la intención del banco ¿cuánto tiempo no estuvo operando son como 12 años de inactividad buenos días mi nombre es Margarita Reola de chiquita punto com bueno el día de hoy se celebra el día de la Candelaria y bueno con ello se llevan a bendecir los niñitos dios ayer estaba dando una vuelta por el mercado de la perecha y toda esa zona había arreglos excesivamente grandes incluso diría hasta caros y otros muy extravagantes de personajes de partidos de fútbol digo de equipos de fútbol no sé si nos pudieran dar un posicionamiento al respecto cómo ven este tipo de ofrendas de iglesia lo ven bien o creo que ya es una exageración el invertir de esa manera o el adornar el niño Dios de esa manera gracias bueno el día de la Candelaria nosotros lo celebramos de manera religiosa desde la fe y generalmente lo hacemos a través de la celebración de la Eucaristía que es para nosotros la fuente la cumbre de la vida cristiana y la tradición de la gente pues es diferente a lo que nosotros en la iglesia este celebramos ellos en esa parte tienen la libertad de disponer de sus recursos para si hacen un adorno muy costoso llamativo y piensan que así celebran de manera más digna esta fiesta la iglesia en eso no no da ninguna indicación al respecto ni exige que vengan los niños vestidos de tal o cual forma este eso ya es cosa también del mundo del mercado porque mucha gente oferta estas cosas aprovechando la devoción y la religiosidad de nuestra gente pero ningún cristiano católico ninguna persona está obligada por parte de nosotros los obispos o la jerarquía de la iglesia a que tengan que asumir una una un arreglo así de costoso no importa el tipo de personajes ni a qué se refiera personajes pueden estar de moda incluso de películas de series o equipos eso ya es una se desvirtúa verdad la celebración y yo pienso que más que favorecer la celebración del día de la candelaria o la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén que nosotros lo celebramos en la iglesia eso ya es algo que está desvirtuado meter otros personajes en eso es un asunto que desvirtúa la fe de nosotros los cristianos católicos don señor buenos días buenos días es muy importante la labor que realiza la iglesia históricamente en el cuidado de los de los enfermos de hecho hay órdenes que hemos tenido que están especializadas para esa situación y toda esa labor que se realiza también con los familiares comentamos ahorita las casas que brindan una labor muy muy importante para poder estar en el acompañamiento a los enfermos con mucha gente en los de aquí o con muy bajos recursos la pregunta concreta es en el tema de prevención que es una parte que ha estado desarrollándose muy importantemente en las áreas de salud la iglesia está implementando un tipo de programa a través de sus parroquias a través de sus movimientos pastorales para prevenir en este caso por ejemplo el cáncer de mama y algunos otros que requieren estarse haciendo estudios de forma periódica para poderse anticipar o al menos poderlo detectar de forma temprana bueno la iglesia participa en las campañas que el gobierno este va publicitando periódicamente le hace la labor de dar el aviso el anuncio la motivación este en las parroquias en las horas de las de las misas y también han estado solicitando eh apoyo con espacios físicos en salones en espacios de escuelas para impartir este alguna información y y de esa manera pues la iglesia colabora con las instituciones de salud pública ¿verdad? este nosotros ahora con el padre Julio César en la diócesis estamos tratando de que se atienda a la pastoral de la salud que tiene que ver con la pastoral social la pastoral de la salud es una dimensión de la pastoral social de la iglesia y entonces se le ha encomendado al padre Julio César ir este impulsando esto por ejemplo en el hospital de la salud que es el hospital de la diócesis también se imparten jornadas este durante el año tanto para médicos como para este enfermeras para el personal que labora ahí y también los familiares que tienen enfermos en el hospital de la salud entonces se va haciendo una labor que a lo mejor pudiera ser no tan significativa en comparación con la demanda que hay de atención ¿verdad? porque pues nos ha ido rebasando a todas las instituciones y es una situación que estamos tratando de responder de colaborar también muchas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿cómo preguntarles una postura acerca del asesinato en este mes de dos activistas en cuestión de derechos ambientales? ¿cuál es la mariposa? bueno primero pues es reprobable quitarle la vida a cualquier persona nosotros en la iglesia tenemos un mandamiento que nos orienta que es el de no matarás el quinto mandamiento y entonces para los que somos cristianos católicos pues es un mandamiento que nosotros desde la fe descubrimos que Dios nos pide respetar la vida salvaguardar la vida protegerla y y defenderla hasta donde no sea posible ¿verdad? entonces cuando se priva a una persona no solamente un activista en pro de la naturaleza sino que otros también participan en otras instituciones colaboran en otras actividades y se les priva de la vida pues es indudablemente reprobable ¿verdad? totalmente ahora este si tengo que decir algo que a mí me hizo reflexionar la información que se fue haciendo pública a través de los medios de comunicación que hay una preocupación ¿quién va a seguir ahora al frente de de estos este santuarios como es el santuario de la mariposa monarca puesto que el gobierno del estado y el gobierno federal no les garantiza a ellos quien los proteja quien los cuide porque si están prestando servicios a la naturaleza y a la comunidad que está viviendo dentro de ese lugar pues no hay protección para ellos no hay quien defienda su vida de ellos y están expuestos como cualquier otra persona y yo pienso que si debería haber quien cuide quien proteja a estas personas que están prestando estos servicios porque también no hay que desconocer es decir yo no comparto mucho que nos quieran ver ingenuos ante el tema pero hay muchos intereses de por medio hay muchos intereses económicos hay muchos intereses políticos hay muchos intereses de grupos hay muchas cosas que están en juego entonces cuando todo eso no está iluminado con valores con principios que hagan que la misma comunidad se organice para ayudarse para cuidarse para protegerse y que las instituciones como el gobierno les garantice su seguridad pues todo eso hace vulnerable a las personas cualquiera que esté entonces yo se invitaría pues a que se piense de qué manera se puede garantizar la seguridad de estos lugares y otros que en la sociedad están siendo pues muy vulnerables excelencia ¿cómo va el programa de mujeres violentadas con la identidad de género? ¿parecerse en el casino con la cifra y como vemos resultados concretos en esto? bueno la iglesia pues sigue adelante con lo que ha implementado tiene el refugio Santa Fe tiene también los centros de escucha y también está la casa del artesano que se atiende también a personas que tienen adicciones pero sabemos que es insuficiente ¿verdad? y en ese sentido pues yo se invitaría a más instituciones de la sociedad a más personas que participen ¿verdad? porque no solamente es una responsabilidad de la institución del gobierno en los distintos niveles ni tampoco es una responsabilidad solo de la iglesia sino que pues aquí tenemos como decíamos aquí en la en el comunicado que pues es una una responsabilidad de toda la sociedad ¿verdad? es un tema que nadie puede quedar al margen nadie puede quedar excluido de participar yo creo que todos deberíamos de sumar esfuerzos porque ya a nivel de instituciones estamos rebasados ¿verdad? entonces sería invitar a que más personas participen más instituciones se involucren ¿verdad? Ores por la semana pasada hubo una manifestación de transportistas en contra de la ciclovía ¿qué opina la que Dios es tan a favor de la comunidad de este programa ¿cuál sería su posición? Mira yo hay muchas cosas buenas ¿verdad? que se pueden rescatar por ejemplo pues yo soy partidario de que sí hagan ejercicio las personas ¿verdad? soy partidario de que conviva la familia este que tengan sus espacios para para ese momento soy también partidario de que Morelia ofrezca un espacio de recreación pero creo yo que hay excesos también ¿verdad? porque Morelia tiene otros espacios de recreación de deporte y están solos muchas veces ahí tenemos el venustiano este que tiene pistas que tiene canchas que tiene alberca que tiene campo de béis campo de fút que tiene canchas de tenis este y no va la gente entonces ahí yo la lectura que hago hay muchas personas que tienen necesidad de llamar la atención y eso se llama necesidad de reconocimiento social ¿verdad? quiero que me vean quiero mostrarme quiero exhibirme y si yo tuviera la convicción de hacer ejercicio yo no necesito un espacio público para que me vea la gente que yo ando haciendo ejercicio ¿verdad? otro espacio que muchos hemos recorrido a él es el bosque por ejemplo mucha gente va es un espacio yo creo muy bueno y no se satura no se aprovecha ¿por qué tiene que ser una vía pública? Morelia sabemos que tiene problemas viales cuando le bloquean la madera o por cualquier motivo no solamente por ese Morelia se vuelve un caos ¿verdad? por cualquier motivo ustedes lo saben cuántas manifestaciones hay a la semana entonces eso frustra a mucha gente de sus actividades ¿por qué? porque llegar al centro encontrarse con que está bloqueada la madera ¿para dónde se van? por ejemplo las personas que vienen de fuera que no conocen alternativas ¿para dónde se mueven? entonces en detrimento de terceros yo digo que no está bien entonces yo creo que Morelia tiene otros espacios por ejemplo pienso hacia Jesús del Monte San Miguel este Chaqueo es una ruta que está perfecto para ir a hacer ejercicio ¿por qué no van para allá? hay mejor oxígeno no hay smog pero no van y no se promueven ¿por qué tienen que ser las vías que tiene Morelia como este para que la gente transite y se vaya a sus trabajos o sus actividades ¿no? entonces a mí me tocó la manifestación de las comis pasadas que fue hace ocho días precisamente ¿no? entonces a ellos les afecta en su trabajo y cualquiera diría bueno pues ellos ¿por qué se conforman? si tienen toda la semana pues es un día de trabajo y la gente también que usa el transporte público tiene un horario para llegar a sus actividades entonces toda esa parte yo creo que las autoridades civiles tienen que responder reglamentando y ordenando todo eso hay domingos que hasta las seis de la tarde todavía está cerrada la avenida Madero y a mí me ha tocado porque he venido a misa de seis aquí a catedral y está bloqueado entonces son de las cosas que digo hay excesos ¿verdad? y yo creo que si hubiera un poco más de orden sería diferente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre de misericordia tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero y dador de salud te rogamos que desciendas y concedas tu protección y amparo a todos tus hijos en padeceres que padecen cáncer concédeles la gracia de la salud te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María Inmaculada de la Salud Patrona de nuestra Arquidiócesis Amén Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la Valencia